¡Suenale mariachi juvenil de Colombia! ¡Suscríbete al canal! 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 Todo lo que más nos ocultamos Si nos dejamos A mí decimos que ¿Y ese aplauso bonito, sí, señor? Buenas, señor, buenas, buenas Saquen a bailar, sí, señor Copa de champán ¿Y esto más? Chau, 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 chau Una boca de champán De primos semineros Amigos sin valientes Y sobrecay una nomás Y sobrecay una canción De la vida De la vida De la vida Siempre quieres sonreír Son los años que vas a cumplir Y siguen los años de vida Sí, señor Sí, señor Los manos en nuestras copas Viremos contigo esta noche Por los años que vas a cumplir Un saludo ¿Y qué sente? ¿Y qué sente? ¿Y qué sente? Mis alas Esa, esa Esa es nuestra blanquilla Esa es nuestra blanquilla Donde donde no me digan Sabe, 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 sabe ¿Y qué sente? Un saludo Música Y ese aplauso bonito Pero antes de continuar con las suenas De que momento que nos guste El momento de las palabras Esa curva de ustedes de la bebida es para dedicarle Que el esposo 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 Pero todavía no tiene esposo Todavía no tiene esposo Es prometido Eso es prometido No, 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 no Ostra, quiero contarle Bueno, como está desde ahorita Este es para tu amor Nosotros nos vemos La verdad de increíble Me ha gustado muchísimo Y pues espero que lo disfrutes mucho Y que estés muy feliz en tus 30 años Gracias Bueno, muchas palabras de nuevo Bueno, muchas gracias por venir Nosotros que han llegado ahorita Les agradezco un montón que estén acá Me siento muy contenta por acá Por que todos están aquí Por su presencia Y de verdad por ese cariño tan bonito que me tiene De verdad Los quiero mucho Y disfrúense esta noche Y le echando las paliaciones Gracias ¿Seguimos de canciones bonitas? Gusto hacerlos Bueno, seguimos de canciones bonitas Vamos con estos hermos Que nos han solicitado la cumpleaños Y esto dice así Suelta la dana Y que si se vio Buenas papas Ven, 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 ven Vamos con estos hermosos Estás tan malgritada, tan sensual. El mar viene a quien ahí me hizo más. ¡Vamos! ¡Ay, ay, qué amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Me duele pensar que todo voy a ser yo el que va a salvar. Te brillé con tu venenamiento y tu mirada alzaz de tu escote en tu lugar. ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! ¡Ay, ay, qué dolor! Me duele a todo y no perdí. Contigo, no lo acabo de morir. ¡Garré el aplauso en un placer en tu escena! Con tus dedos. ¡Esto será sin ese engaño de enloquecer! ¡Ah! Vas a perder nada y no perdí sin ti. Tu membro de ciego y tarde como en ti. Sí, 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 sí. Contigo tenía todo y no perdí. Contigo tenía todo. ¡Conmigo! Y no perdí. Contigo tenía todo y no perdí. ¡Ay, ay, ay, qué dolor! ¡Ay, ay, qué dolor! ¡Ay, ay, qué dolor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 qué dolor! Y por eso vengo aquí cantando con mi canción Y por eso vengo aquí cantando con mi canción Y por eso vengo aquí cantando con mi canción Y por eso vengo aquí cantando con mi canción Y por eso vengo aquí cantando con mi canción Y por eso vengo aquí cantando con mi canción Y por eso vengo aquí cantando con mi canción Y por eso vengo aquí cantando con mi canción Y por eso vengo aquí cantando con mi canción Y por eso vengo aquí cantando con mi canción Y por eso vengo aquí cantando con mi canción Y por eso vengo aquí cantando con mi canción Y por eso vengo aquí cantando con mi canción Y por eso vengo aquí cantando con mi canción Y por eso vengo aquí cantando con mi canción Y por eso vengo aquí cantando con mi canción Y por eso vengo aquí cantando con mi canción No te vas a ubicar acá con cualquiera de los muchachos que vas a tomar en la cintura, ¿listo? Por ahí ya comienzas buenas noches. Bueno, se lo puedes hacer con el mariachi. Por favor. Te vas a ubicar de atrás a los muchachos, por favor, se toma en la cintura. Te vas a ubicar de atrás a los muchachos. Y bueno, la cumpleaños con el esbozo, con el prometido acá en el centro, por favor. No te vas a ubicar de atrás a los muchachos. Pero el jefe va a hacer todo lo que haga por el otro día. Si listo, bien sexy. Hace el frete y no se el frete. ¡Hey! 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 Las mamas, ma, ma, ma. ¡A los tres, papas! ¡Vamos, vamos, vamos! Te muestran las fiestas, estamos chivos, forever. Déjame la maiceta, tú estás chivo. Se ha bucho, 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 se ha bucho. No, 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 no. Poder hacer un pick up del ladito. Y vamos a hacer el zapateo de que te amo. ¿Listo? Pon las palmas. Chac, chac, chac. One and two. One and two. One and two. El aplaire el perro y el bailando del lado Quiero bailar un pacoal guau 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 El baile el perro y el bailando del lado Quiero bailar un parabado En mis días suro checho Para gerrumba me desperto Y aquí sueño, este cante Me llego Kye Ay, ay Y en mis días suamiento Para gerrumbabo meu desperte Aquí sueño, este cante Me llego Vamos, 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 vamos. ¡Uy! ¡Nueve todos! ¡Aaah! ¡Y fuerte! ¡Aaah! Un aplauso para ustedes, espero lo conocen, lo gracias por la poder. ¡Sí, señor! El aplauso bonito para Paula, por favor. ¡Aaah! Un aplauso bonito para ustedes. ¡Aaah! Un aplauso bonito para ustedes. Y bueno, la última canción que puedes elegir, una más que de pronto te guste. Tenemos hechizo, amenaza del corazón, mujeres divinas en tu pelo, un millón de primaveras y nos dejan que amare toda la vida. Suéltelo feliz, creo que sí, mira para todos los sueños. ¡Aaah! 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 El esposo está bien mirando a la verdad, a la verdad y a la verdad. ¡Aaah! ¡Aaah! No me tiran todos con eso, por favor, soltero, nosotros también merecemos esa canción. ¿Cierto que sí? Vamos a ir con esto, Dani. Como tú sabes, Dani, ¿sí, señor? Suéltelo. ¡Terminos, espacios! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Fue, fue, 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 fue! Lamento que hayas pesado Eso También lejos de esta aventura perdiste la ¿Por qué? Oigo Yo solo la vida en momentos Eso, qué bonito Lo que digo es diferente, no mereces No te caes No te caes Yo no quiero conmigo y no soy una Me te pasó, me te pasó Y contándote la vida Eso Solo como siempre los problemas Pero el pastelismo que yo no te digo Eso Que levanta la mano el soñado feliz El que vuelve como una y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quieras Eso El que no nos regala O el que no le revisa en el celular Este toma muy sufrido Este toma un poquito De la mano y de la mano Conmigo El solero Eso, qué bonito Un abrazo a ustedes Al prima Con los papás Como dicen todos El que manda en la mano el soltero feliz El que vuelve con una y despierta con otra El que llega a su casa Bueno, a la hora que le quiera El que no lo regala El que no le deja pisar en el celular El que toma whisky El que toma un poquito El que manda en la mano El que lleva el soltero feliz Y abrazo bonito Fuerte aplauso Muchísimas gracias Así las estrellitas Así las plazas Bueno, les siguen los rumos Chau, chau